En este video voy a continuar con el tema de las listas y los conjuntos pero ahora desde el punto de vista de los comandos de MAPLE la idea también es que con algunos ejemplos podamos visualizar alguna posible aplicación que ayude en la creación de otros programas entonces vamos a abordar lo siguiente, vamos a considerar los comandos más importantes el comando SEC para hacer secuencias de datos el comando de las listas que son los corchetes y el comando de los conjuntos que son las llaves hay otro conjunto también de comandos que ayudan a hacer operaciones entre listas o para extraer información que se llaman num elements op, subsop, member y union y con estas herramientas vamos a hacer un par de ejemplos que involucren datos en forma de letras y números bien, entonces abrimos el programa MAPLE y nos dirigimos a abrir una nueva hoja de trabajo esta hoja de trabajo pues hay que darle formato con un título que le vamos a poner y nuestro nombre para poder identificarlo bien, entonces como pueden observar ya tengo aquí la hoja de trabajo preparada puse mis datos, el título y ya le puse el comando RESTART como es recomendado regresando al tema de las listas yo puedo introducir una lista arbitraria de datos divididos por comas pongo punto y coma, le doy enter ya, es una serie de datos 1, 4, 5, 8, etc. son los datos ok, el comando ALT que yo hacía referencia anteriormente era el comando SEC el comando SEC es para crear secuencias de datos entonces, que secuencias de datos podrían ser pues bueno, pueden ser datos numéricos o que tengan letras pero que tengan que ver con el incremento o decremento de un valor numérico por ejemplo el comando SEC es más o menos así se pone el punto y coma y ahorita no saben ustedes pero yo le voy a poner una I coma y va a ser un parámetro o el dato que voy a estar creando constantemente con este comando SEC y los valores que voy a tomar I en este caso es aritmético yo le voy a poner que I toma un valor desde 0 hasta 9 entonces yo esperaría que el comando me mostrara 0,1,2,3, etc. le doy enter y ahí está eso es lo que genera este comando SEC de manera este muy muy práctica y rápida puedo poner otras cosas si puedo poner cosas más elaboradas es a reserva de que se ocupe mucho más espacio puedo poner algo que no esté evaluado como una letra A mayúscula multiplicado por la I entonces le voy a poner aquí desde 1 para que no cause ruido le doy enter y ahí está tenemos A, 2A, 3A, 4A, 5A, 6A, etc. podemos crear series de datos que tengan potencias si, por ejemplo puede ser A elevado a la I le doy enter y ahí está A al cuadrado, al cubo todo eso lo puede generar el programa pudiera ser que hubiese la necesidad de que el usuario requiriera no lo sé llevar esto hasta 20 desde 1 a 20 pero que las potencias digamos de la A que le interesara fueran las potencias pares entonces también es posible utilizar el comando SEC para eso es decir que lo que habría que hacer pues es darle al comando SEC un tamaño de paso para realizar las sustituciones del valor de I entonces vamos a hacer una prueba yo le voy a poner después del desde el 1 hasta 20 le voy a poner coma 2 y a ver que sale bueno primero voy a ejecutarlo así para que veamos que sale se evalúan todas las potencias le voy a poner coma 2 entonces el programa lo que va a hacer es que va a evaluar este en 1 y ya luego va a evaluar en 3 y ya luego en 5 en 7 es lo que debería aparecer es lo que aparece entonces pues esto en realidad no nos funciona también porque lo que queríamos pues eran las las potencias pares pues eso lo arreglamos fácil le ponemos un 0 aquí y ya ahí tenemos las potencias no el A2 a la cuarta 6 8 todo ahí está el 0 no el 0 es A elevado a la 0 entonces de esa manera podría hacerse existe otra 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 idea pues la idea clásica como se usa en las matemáticas pues que si vamos a evaluar el valor de I desde 1 hasta 20 en vez de poner aquí el tamaño de paso pues entonces modificamos la potencia para que por ejemplo aquí en este caso donde están todas cuando I tome el valor de 1 la potencia de la A sea tal que en vez de que nos de el 1 aquí aparezca el 2 entonces eso lo podemos hacer fácilmente con un poco de de álgebra entonces la pregunta sería como modificamos esta potencia para que nos aparezcan todos los todas las potencias pares pues creo que una idea muy fácil sería multiplicarla I por un 2 entonces cuando tome el valor de 1 sería 2 por 1 2 me da este cuando I valga 2 sería 2 por 2 4 saldría el otro y así sucesivamente entonces le doy enter y si efectivamente solamente que como I toma hasta 20 pues en realidad se pasa hasta 40 pero los datos que nos interesarían serían estos nada más y así es posible evaluar cosas más complicadas por ejemplo podemos poner que la expresión A sea más elaborada por ejemplo A más 8 por ejemplo ahí está son todos los binomios podemos tener que la I aparezca en otro lado si por ejemplo le voy a poner aquí abajo más 3 por I va a evaluar la potencia y aparte va a tener otra cosa sumada le doy enter y si efectivamente le voy a poner aquí hasta 10 para que sea más corta la lista ok aquí está A más 8 al cuadrado más 3 y así sucesivamente va dando una sucesión de los datos que están separados por comas bien entonces lo importante del comando sec es que permite crear estas sucesiones de datos separadas por comas sin tener que redactarlos este uno a uno en algún caso particular de programación de cálculos numéricos o alguna otra cosa esto puede ser sumamente atractivo y no como en el caso que yo presente primero en el que yo tuve que escribirlo todo a mano es bastante práctico que pasa ahora con las listas yo puedo crear una lista usando el comando sec voy a copiar este voy a crear aquí más espacios voy a poner aquí listas voy a ponerle este como una subsección ahí está sigo aquí con esto entonces creo la lista muy fácil si ya generé la sucesión de datos puedo ponerle un colchete aquí y otro colchete ahí y ahí está creé la lista y la lista como les dije este pues no tiene nada que ver con que estén ordenados aquí es una mera casualidad pero yo le puedo poner otra cosa aquí le puedo poner coma a coma g coma hg y aquí antes de eso le voy a poner otro ahí está pues si es una lista en el que tenemos estos estos corchetes pues no importa porque una lista no necesariamente tiene que estar ordenada entonces si yo quisiera saber cuantos elementos hay en esa lista digamos que tratamos se tratara de una base de datos y yo quisiera saber cuantos datos hay ahí y los tiene en forma de lista pueden usar el comando num elems ahí está num elems y hay que darle el nombre de la lista que no la hemos nombrado le voy a poner lista 1 lista 0 0 más bien ahí está está esa lista copio el nombre lo pego le doy a enter y ya está me dice que son 14 elementos 1 2 3 4 5 6 7 14 elementos entonces esa es la la función de este de este comando ahora hay otros comandos también que ya hemos mencionado que nos ayudan a hacer operaciones con las con las listas por ejemplo indistintamente que yo no sepa cuál es el el contenido de las bases de datos yo quisiera tomar el elemento 8 hay un comando que me permite rastrear toda la lista o si es una lista de mil elementos o cinco mil elementos y yo quisiera tomar solamente el elemento 1525 puedo usar un comando para extraer de ese elemento de esa lista ese comando es op op entonces voy a hacer la prueba voy a ponerle más los espacios ok voy a usar esa misma lista que ya creé op yo ah bueno quiero tomar el elemento cinco por ejemplo el elemento cinco de la lista cero cero entonces el elemento cinco debe ser uno dos tres cuatro debe valer tres ese es el elemento cinco de la lista lo pueden tomar con este comando le dan enter ahí está es ese valor quiero el último el elemento sé que tiene catorce elementos voy a tomar el elemento catorce por ejemplo ahí está eso en cuanto a las listas y los comandos ahora otro caso interesante sería también el de los conjuntos de datos entonces voy a poner conjuntos para una nueva sección voy a tomar también esta misma esta misma lista o más bien secuencia de datos para no confundir ahí está esa es la secuencia de datos y a diferencia de las listas el comando para los conjuntos es distinto y ese comando pues a diferencia de las listas en el que se usaron corchetes para conjuntos es llaves como ya hemos dicho las listas ya dijimos que son secuencias así no tienen que estar ordenados y los conjuntos están ordenados aquí acabo de poner las llaves le voy a dar enter y como está ordenado vean que el programa ordena todo esto es clave para hacer la diferencia entre ambas herramientas voy a ponerle aquí después de la secuencia de números la letra z para ver que es lo que hace el programa una z nada más en teoría si esto debe estar ordenado la z debe aparecer hasta el final ahí está entonces los conjuntos ponen en orden primero los números y ya luego las letras o datos con letras de manera alfabética puedo poner algo más elaborado si puedo poner gfde le voy a poner una x 8 4 g por ejemplo pongo una coma le doy enter ahí está entonces el programa lo que hizo fue decir ah bueno tiene una f va aquí como no hay otras cosas que confundan aquí con esto a lo mejor el programa no le puede dar más realce pero le voy a poner aquí un 8 y veamos como los ordena ahí está lo mandó hasta el otro lado ¿por qué? pues porque pone primero las letras primero los números y luego las letras esa sería la manera en que los conjuntos funcionan y yo no he trabajado mucho con conjuntos porque no me dedico al manejo de datos pero lo que si he manejado más son las listas y el comando sec y yo esperaría que el mismo comando funcionara para este los conjuntos entonces voy a llamar este conjunto como conj00 ese nombre ese nombre le pongo y aquí para no hacer tanto le pongo conj y ya está me dice que hay 16 elementos en este conjunto voy a tratar de usar el mismo comando de aquí arriba para tomar uno de esos no no reconozco exactamente los números pero le voy a poner aquí también que tome el 14 entonces 16 15 14 el resultado debe ser hg ahí está entonces esos son los comandos para las listas y para los conjuntos bien y entonces estos ejemplos de los conjuntos las listas y el comando sec y los otros comandos que hay son de mucha utilidad en la programación y hay ejemplos muy variados yo en lo particular los he usado en la programación de métodos numéricos en los que tengo que evaluar diversas ecuaciones diferenciales para diversos casos entonces no por sí no por sí solos sino que combino estos comandos junto con otras estructuras de programación como la estructura do o condicionales como el if y algunos otros comandos pero sin duda el comando sec y los comandos de lista de conjuntos son herramientas fundamentales los que todos no por no por no por no por el